Buenas Chorina ¿Dónde está el lechero y bochorina? Mira como está haciadito Hay uno abajo No se está haciado Mira Chorina solo a juzgarla viene No hombre como choca es bueno para juzgar mi vida también yo voy a juzgarla Juzga pues A mi se me hace muy raro me daste cuenta esa entrada va a ir para el otro cuarto Ay no entramos Esa no vas a entrar Esa no vas a entrar Permiso Mirame a entrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí se grita para el otro lado No Ahí no se puede encaramar uno Tu mamutés No te pisa adentro y vas a ver como huele Las naras no lo hablan porque quiere hablar Si como lleve como que fuera quedo chucho como jabos Esa es vos Mira el pelo que te lleve Mira hombre bochor Chocas ¿Cómo te bañamos aquí? Te preparaste para tu primera cita Manzóquelas Tu primera cita Y así te bañan no ponían algún nail Igual la corina ¿Y cómo se baña la pelina en el calzón? Así No 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 pero aquí se vayan Corina ahí se vayan ustedes Si ahí se vayan siempre Vamos a ir por otro lado que es muy feo Una orilla de calle ¿Por qué? Porque ahí una orilla de calle Nada cuesta ponerle nailo choco Ponerle nailo cuatro palitos Y ya nadie te mira loro Somos horreros que vayan No Somos horreros Dice Ramos que la otra vez Un rey le estaba bañando Ah si esta diciendo este Es cierto eso Corina No son mentiras Ah No se No se Te estaba bañando y él vino a traer un poco de agua y se lo llevo Pero no me estaba echando agua ¿Y has hecho agua? No, usted empezó a gritar, te está bañando, y eso ya era mentira. Yo voy a bañar por la Romelia, voy a bañar yo. No hombre, Doña Lupe vio ese día, porque yo iba manejando, no saqué el teléfono, sino yo era tocada en la moto. ¿Tú te ibas manejando? Sí. ¿En la moto? En la moto, cuando lo fuimos allá. Porque el carro iba manejando, porque yo iba manejando, no pude sacar el teléfono. Pues sí, en la moto iba yo. Vaya que el güey solo moto puede manejar, ¿eh? ¿Entonces qué, Corina? Pero, ¿cómo siguen todavía? ¿Siguen juntos o no siguen juntos? Porque Choca anda casasquiendo de otra patajita ahí. Ajá. Tiernita. Tienes otro pisado, cuéntate usted al otro, le gustan según uno, la brepa. ¿Se busca otro ahí aquí? Se busca, ya anda con otro, dice Choca. Ah, ya anda, ya anda. Ay, yo también, ya ando también. ¡Bye, bye! Ay, yo también. Mira Choca, ahí también. Miren. Más joven. Es así para otra, que lo miren más bonito. Ah, bueno. Pues sí. Vaya entonces. Vaya entonces. Y no, y no puede, hay una pata marita. Veinte añitos tiene. Vaya, andate entonces. Ahora tú tienes treinta años. Tienes más. Tienes más. Es que mira para Corina, él dijo, me voy a quitar el pelo, porque tengo que ir a mi primera cita, y ahorita me voy a bañar. Yo pensé que con la Corina era. Hasta una playera. Hasta con todo. Entonces se hubiera ido, así que se va, no lo hubieran traído aquí. No te voy a traer. 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 Es esa de la bolsa. Rosados. No se lo hizo rojo. Esa playera está buscando. Y pongo la almohada. Ya no mira, pero que no vaya a ser una mujer. Que bien lo mía. Ay, la mía. Ahí sí lo va a traer. Mira esa camisa. Como ves. A la mía. Esa que choca. Esa que chocó. A la mía. Ya que tú saliste. Qué chocas. Qué nivel. que más te va a hacer eso si ella te lo compró si es cierto, ella me contó que si se lo compró la muchacha que como la muchacha tiene billetes entonces le está patrocinando todo entonces por el piso lo hizo porque ella tiene visto, como yo no tengo nada, soy pobre pero usted no tiene nada, como yo no tengo nada, soy pobre qué chiva eres, huele el niño huele los dos hijos pero bañate y... voy a bañar muchacho que vamos a explicar el pelo andate así, así le dejas pelo también no me sonro, huele ahorita le da los dos peros ahí en la sábana chupa algo, huele choca ay, para que... ay, huele huele le va a dar los zapatos de recuerdo huele y huele la leña le tiene ahí guardada don Mauricio se va a bañar no, pero hasta leña la tiene guardada ahí no, vean que se nojó doña Esther, huele ah, huele que crees para borrar la leña de la chota huele que quiere guardar se lo va a doña Esther ya, ya, así ve ¿tienes otro pantalón bueno? no, así se va a bañar así se va a bañar ahí se va a bañar un pantalón se va a bañar cómelo, ponete calzoneta, hombre por lo menos, va no tiene usted Corina, yo decía que usted anda con otro, va sí, porque como él también ya anda entonces yo también, no solo él ¿va a andar o ya anda usted? ando, que tiempo ya en mi cuenta aaaah ella quiere llorar choca, dice que de hace tiempo andaba con un hombre en mi cuenta esperías No, para qué. No, para todo, pero ni hombre ha probado la que voy a ver. ¡Ah! ¿Qué pasa ya? Dijo que está con la nueva y a su ahorita que lo está sabiendo. ¡Ah! Y es cierto porque la muchacha lo va a traer con la que estaba. Nosotros mismo grabó y dijo que sí le gustaba a él. Vaya, está con una beso. Vamos a dar allá en su casa. Ya veo que tengo mis pantalones. Vamos a comprarme, dijo. Está bueno. ¡Ay! ¡Eso! ¡Date! ¿Y para qué? ¿Cómo los zapatos no sirven? Yo voy a poner de su padre zapatos mejor. Pero bañate. No hay agua. ¡No hay avión que sirve! ¿Quieres venir a ver? ¡Ah! ¿No tienes calzonada? ¡No! ¡Shh! ¡No! ¡No, quitatela. ¿En boxe? ¡No! ¡No creo! ¿Te puedes bañar en boxe? ¿Se fue a bañar en boxe? No, ahora si me bañé No, pero si no, mala onda Ah, va Solo así pone a colgar en tu pantalón El garrote es que está bañado ¿Usted no es calcioleta? ¿No me gusta dos calcioletas? Corina, calcioleta Mira, no sé si la coleta ya sabe pero... ¡Ay, vida! Ya le dio el garrote No sé, Corina No, yo no, yo no la he visto La Nora juega La Nora juega Dice que parece caballo Ya lo calibraban Pero usted ya no le soporta así ¿Es cierto? No, eso mentira ¿Le hace huecho? Le hace huecho La última La última Ya no tiene derecho a tocar y ahí anda tocando Este parece al titito Algo así se mira Si, se parece al titito un poquito Ya le dan la graza Ahí es tu sobrino No se va a dar No se va a dar Los ojos de Cuchín Tiene, mira Cuchín, mira así No, pero mira Mira, mira Mira, mira De veras los ojos de Cuchín Tiene vos Mira los ojos de Cuchín Tiene Ya lo que va a dar Abañate vos Abañate vos Abañate vos Abañate vos Abañate Hola Se muerde el abuelo ahorita Se muerde el abuelo ahorita ¿De qué ven? Una abuela ¡Papá! ¿Qué va a tomar? Se le murió la abuela ahorita El abuelo la tomó El que había dicho ella la otra vez ¿Sí es el abuelo vos? El abuelo y el papá Pero él está aquí Dentro yo ¿Dónde le ves el abuelo? Desde ese día que fuimos Ay, ay, ay Ay, ay ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Y por dónde estaba mamando? Ay, ay, ay Ay, le llamo Ahorita va a llegar para la casa Ahorita... Ahorita voy para la casa El papá lo mató. El papá lo mató. Tranquilizante, Mácleme. Yo sé que es duro las noticias que te dieron para vos. ¿Quién es? ¿Dónde viene el papá? El abuelo. En las truchas, pib. Creo que ni él ya estaba malo. Ya estaba malo. Sí, porque la otra vez cuando fui a visitar a los papás, el papá que le mandaron la ayuda, me comentó él que la mamá ayudó. Buenas tardes. Ay, 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 ay. Tiene paciencia, Mácleo. Tiene paciencia, Mácleo. Tiene paciencia, Mácleo. Mejor es. El abuelo que... El papá pensé que yo era... El papá no era tan malo, pero... Yo igual pensé, güey, después que el papá había hecho. No, yo solo vi que... Yo solo vi que dentro la mamá y dije, cuando vi que vino para acá. Cuando la China dijo, ven a mí, pero después que molestando está. Sí, sí. No, pero como yo vi que recibió la llamada, cuando me dejó llamar, me apunté. ¿Qué pasó? Me imagino que sí estuvo muy pegada ahí a su abuelo. Me imagino que sí estuvo muy pegada ahí a su abuelo. Lo que vamos a hacer es terminar ahí con Chá, acá. Ahí quiere dar una vuelta ahí, creo. No, o sea... Más de todo, ya puede ir a despertar. Lo que ellos van a hacer con mi familia ahí. Nosotros tampoco nos vamos a meter mucho ahí, porque es una familia, digamos... Es algo personal. Es algo personal de ellos, ¿verdad? A lo mejor ellos van a ir a dar una vuelta allá, o no. De repente, va. Es cierto. Pero... No, tenés paciencia más, hombre. Así que... Sí. Mejor, este... Ahí, abrazar a la China. Ahí se puede descansar. Sí, ya. Sí, ya. Ya, más que ya. Hombre, tenés paciencia para esta China, porque uno le hablase. Hay que hablarle. Tenés paciencia, hombre. Tenés paciencia a ver que... Pero bueno, un abuelito para descansar, Están en el cielo, no creas de que él... Este... Pisa se fue del otro lado. Él está en el cielo, ya. Mira, yo... A mí se murió una vez mi abuelo, güey. Créeme de que yo... No. O sea, la vez pasada, pues... O sea, se murió mi abuelo. Y me pasó lo mismo que la magia. Y yo, mira... Mira, güey, le estaban echando esa onda de... ¿Cómo le es esa onda de...? ¿Cómo le meten? Formol. Formol. Mira, yo venía de la capital, güey. Cuando caí, yo venía ya tomado, ¿verdad? Pero nomás lo digo, güey. Yo lo agarré, lo abracé. Ya estando muerto. Y él estaba tiefe, güey. Lo agarro y lo abrazo. Lo levanto y lo abracé, mira, güey. Yo lo abracé, güey. Y empecé... Y empecé a llorar, mira, güey. Digo, créeme que... Mira, vos es pura mujer así, yo... Para llorar, güey. Ya no aguantaba. Es duro, güey. Es duro, güey. ¿Por qué? Porque date vuelta los consejos que le dan los abuelos a uno y todo eso. Uno se acuerda todo, pues. ¿Me entiendes? Ya, ya. Pasen a esa mate. Ya. Vamos a entrar en el carro para meterle. Cierto. Viste. Ya veis, solo terminamos con un choque y jamás vamos para allá. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya me vienes. Vamos a pasarlo, mamá. Para que ella vaya a deslizar mejor para que... como familia van a tener que ir allá o sea, ahí uno no se puede meter tanto porque no es como que si fuera algo pero digamos un familiar de ella va a ir a la casa el cincho tiene el cincho tiene choca el cincho tiene el cincho tiene choca y le he echado gelatina el cincho tiene el cincho tiene el cincho tiene y los mismos calcetines creo que va a gustar corina hasta la corina la señora que se viste ah si con quise viene yo creo que la prende ya no quiere la choca ya no me quede ya ya no no me quede para esta ya tiene boca esa el cincho tiene y el cincho tiene que ir y así de la nada te va así así de la nada te va así y usted así lo deja ir tranquilo hay que se vaya porque dice que se va hay que se vaya pero si es que ya no me venga a buscar que se vaya aquí una vez tal vez no le hace caso aquí a venir a la tarde y le mando a regreso que se vaya va que si va no lo dejo entrar ya va a tener el otro usted aquí ah ya lo va a tener aquí ya le va a estar sacando chance a él lo va a si, como para todo a dios vaya choca ya no te va a dar chance estas viejas de donde quedo ya estas viejas de aquí este viejo choca esa es porque me lave la ropa nada mas soy con ella ah es la carita entonces ahorita que se tiene ropa te lo voy a dar aquí una vez oiste es que te lo lleves ya no llevo ropa, hay donde se va похож y aquí mira el tazuleña le va a traer choca no digo voy que el tazuleña tiene ahí yo no voy a traer ese huevon no va a traer leñ co tazazасьña de rectón tazARON trustee mi huevo choca está esta luz GUBELELOOO ya cambia choca si ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Ese es peorada! Para eso es que como queda quedo chivo cuando una marra me anda colgando. Handa colgando con sus brazos. ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡La Corina! Ahí no hay nada va Corina. ¿Qué le puede decir a Choca ahí? Porque ya vamos a buscar otra para todos. Un viernes hacen que se lo lleven. Ya no lo quiero ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Se mueve la mera con pelón. ¡Pucha! Te le echo la mano pelón por ahí va Pelón. ¿Ah? Te le echo la mano por ahí. Vos Choca secate el pelo, te echaste gelatina. Secate bien el pelo. Mi guayna la vas a hacer. Mirá con el calzón de la Corina. ¡Ah! Ahora el calzón que es la Corina por última vez. ¡Mierda! ¡Pégale un socón a esa onda! Choca. ¿Te vas a dar un último besito antes de salir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese ya lo quiero yo! ¡Ah! ¡Venga Choca! ¡Un abrazo! ¿Ah? Tampoco. A la Corina. Ahí va y nada más. No, ya no. Ya ni quiero ni abrazo de él tampoco ni nada. Que se vaya. ¿Y quién le va a mantener a su bicho? Su bicho digo su bicho. 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 ¿Qué le gusta poner máquina a su bicho? Entonces Choca me dijo a mí la vez pasada. Me dijo bata ya estoy cansado. Están solo bien que lo dicen para la máquina. Todo la máquina. Eres maquinera estoy Corina. Es mentiroso. ¿Así me dijo? Oye. ¿Qué raya tío? Que le han dicho una máquina. Casi un bicho. Choca ya. Lo que hizo que él me da. Es que el otro me ha dado también. ¡Ajá! Ahí hay nada más. ¿Quién es el que ve de fruta? No es otro. Aparte es otro. Sí. Ya. Ya. Ya por ahí solo. ¿Quién quiere más la Choca? Oye. Puede ser otro lado también. Vamos. 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 Dejándole mucho ratito. Se va a despedir. Cierto. 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 La Sandra dice. Está bueno. Pero voy agarrar todo. Cada rato voy agarrar. Para todas. Cada rato voy agarrar. Se dice. Vamos juntas con ella. Esa es. Ni sabe. Ni nada. Un montón de gelatina que le echó hasta salen. El pein. Está bien. Vaya pues. Vaya pues. Acá vamos a dar este video. Y. Ya muñachoca. Yo miro que solo vuelta. Si solo vuelta. Bien atoleada Van de Choca. Que no cae con esto. Como en la Torcincha. Ya. Ya. Perfume no te va a echar No, no tengo